Od, la gloria. Esta es la dimensión de la palabra estructurada, del lenguaje conceptual. Mediante las palabras nosotros intentamos describir la realidad, ya sean emociones, pensamientos, etc. Son las historias que nos contamos a nosotros mismos, pero también a los demás. Todo lo que existe en el mundo es lenguaje, porque nosotros no vemos el mundo como es, sino que vemos el relato que nosotros mismos nos contamos. Detrás de cada cosa que percibimos nos contamos una historia, y es en base a eso que comprendemos y le damos forma a todo. Nuestra propia identidad es otro relato. Somos la historia que nos contamos, el cuento que nos creemos. Pero cuidado, que todos estos relatos no son creaciones nuestras, sino que los relatos nos preceden. Todo lo que nuestros padres hablaban acerca de nosotros, todas las expectativas que tenía la familia sobre nuestro nacimiento y sobre nuestra vida, son relatos que ya empiezan a conducir nuestra vida, incluso antes de haber nacido. Lo que sucede es que las palabras están limitadas en varios aspectos. La parte principal es que contamos con una cantidad finita de palabras, por lo tanto no podemos comunicar lo infinito. A su vez, nosotros intentamos describir las cosas con la mayor cercanía a la realidad, pero nunca lo alcanzamos. Por lo tanto, la palabra revela, pero a su vez, oculta. Aún así, para expresarnos, debemos hacer uso de las palabras que tenemos a disposición e intentar traducir nuestro mensaje de la mejor manera posible. El desequilibrio que podemos encontrar en esta dimensión es la mentira. La mentira, ya sean pequeñas mentiras o grandes mentiras, voluntarias o inconscientes. Las mentiras que les contamos a los demás y las que nos contamos a nosotros mismos, el autoengaño. En ambos casos hay un mal uso del lenguaje, ya que la mentira nos aleja de la verdad, nos esconde la realidad. El autoengaño surge cada vez que nos contamos una mentira para poder vivir más cómodos, más seguros en nuestros ideales, en nuestro pensamiento de lo que es el mundo. Comenzamos a encontrar el equilibrio cuando nos liberamos de las mentiras, cuando nos acercamos a la verdad. Cuando hablamos de verdad, nos referimos tanto a la externa como a la interna, es decir, ser sinceros con la verdad que existe en nuestra alma y también ver el mundo como es, sin autoengañarnos. Netzach, la victoria. Netzach es la dimensión del lenguaje emocional, no conceptual. Los símbolos, los sueños, las visualizaciones, el mundo de la imaginación. Todo lo que sea expresar nuestras emociones mediante un lenguaje no verbal, pertenece a esta dimensión. Por lo tanto, aquí encontramos todas las ramas del arte, como la música, la pintura, el teatro, los símbolos, etc. Es en esta dimensión donde opera el ritual, ya que éste se comunica mediante símbolos. Recordemos que estamos en un camino de ascensión, por lo tanto, en esta dimensión tenemos menos restricciones que en la anterior, siendo el lenguaje emocional mucho más amplio que el estructurado bajo conceptos. Netzach es la emoción que baja al plano material, al plano de la acción concreta. Es muy importante para las personas expresar sus emociones, que encuentren salida hacia el mundo exterior. De otra manera generan un desequilibrio. Por este motivo, todo lo que tenga que ver con acciones artísticas o que expresen nuestras emociones, son de gran importancia para el correcto funcionamiento del sistema. El amor que se produce en Tiferet tiene que bajar de alguna manera a la tierra, y esto se da mediante la dimensión de Netzach. En esta dimensión también encontramos las cosas que están vinculadas con el placer, ya que el placer es una parte necesaria de nuestra vida, y por este motivo es que existe. Es aquí en el placer donde se puede generar un gran desequilibrio. Por un lado hay personas que viven de placer en placer, no quieren abandonar su placer, ya que eso sería terrible para ellos. Entonces viven de excesos, de placeres que acaban generando desequilibrios. En el otro extremo nos encontramos con las personas que huyen del placer, como si fuese algo diabólico, el placer como lo que está mal. Estas personas están desequilibradas, ya que el placer es una parte importante de la vida. El placer de una buena comida, el placer de una charla con un ser querido, caminar por la naturaleza, respirar el aire puro, sin duda todo esto es parte importante de la vida. El objetivo aquí sería encontrar un equilibrio entre el placer y los límites de ese placer. En esta dimensión hay que mencionar algo de gran importancia para poderla comprender. Tiferet se encuentra en el centro del árbol de la vida, y ésta representa al amor y también a la belleza. Si antes hablábamos del yo social, el yo sexual en Yesod, en Tiferet encontramos nuestro verdadero yo, más allá de los límites sociales o autoimpuestos. Se trata del corazón de nuestra existencia, el verdadero ser que somos. Es el yo interior, el que quiere crecer, el que quiere elevarse a su máxima potencia. Esta dimensión se sirve de todas las anteriores para un crecimiento del yo. Además de encontrarse en el centro del árbol, también se encuentra en la columna del medio. Esto representa que aquí se da un punto de equilibrio. Hay dos fuerzas que encuentran su equilibrio en Tiferet, y éstas son la misericordia y los límites. El verbo que puede definir con más claridad esta dimensión es el de compartir, que es saber dar y saber recibir. Para que exista este verdadero amor, debemos aprender a dar con límites, amar a los demás como a nosotros mismos, pero no caer en un desequilibrio. Aquí el peligro que se corre es el narcisismo, encerrarse en su propio yo y rechazar todas las enseñanzas que puedan venir de los demás. La persona se siente superior, se siente distinta y apartada de los demás. En esta dimensión se realiza el trabajo del desarrollo interior, y busca unirse con personas que estén en su misma búsqueda espiritual. Por lo tanto, también puede caer en el desequilibrio de la soledad, de sentirse solo en su camino. La Tiferet tiene como virtud al amor, pero a su vez busca la independencia del yo, la libertad. Aquí el equilibrio se encuentra entre la independencia del yo y poder amar, sin depender del ser amado. Es decir, desarrollar un amor hacia los demás, pero sin caer en la dependencia, y amarnos a nosotros mismos, sin caer en el narcisismo. Alcanzar la paz interior del yo, manteniendo el equilibrio. Geburá, la fortaleza. Esta es la dimensión de la limitación. El mismo creador, el Einsof, tuvo que limitarse a sí mismo, para dar lugar a la creación. Sin limitación no hay creación posible. Es gracias a las limitaciones que tenemos deseos, ya que deseamos algo que no tenemos, y es gracias al deseo que vivimos. Viviendo en este mundo de fragmentación, la limitación de todas las formas es un requisito básico. Es por este motivo que no podemos recibir toda la luz que el Einsof nos manda, ya que supera nuestra capacidad de recepción. Por este motivo, la limitación, lejos de ser algo negativo, es parte de nuestra estructura, y de la estructura de este universo. No podemos comer sin límites, dormir sin límites, ni hacer nada sin un límite que lo contenga. En el vínculo social también encontramos una serie de límites. Mi yo llega hasta donde llegan mis límites. El otro llega hasta donde llegan mis límites. Es decir que yo me defino a partir de límites. Y así es como acepto mi posición dentro de toda la creación. La persona fuerte es aquella que puede autoimponerse una serie de límites, ya que esto es mucho más difícil que poner límites a los demás. Esto nos lleva a ejercitar la disciplina. Hay momentos en los que debemos liberarnos y otros momentos donde debemos restringirnos, ponernos límites para mantener el equilibrio. Aquí usualmente se da un desequilibrio a causa del poder, ya que muchas veces se malentiende y la persona busca tener poder sobre los demás y no sobre sí mismo. Todos los dictadores y tiranos tienen un conflicto en Geburá, ya que utilizan su fuerza para tener poder sobre los demás, para controlarlos. Nos dice Mario Sabana al respecto. Quien es fuerte comprende su propia muerte, porque al fin de cuentas la muerte no es sino un límite predeterminado estructural que según los profetas será destruido para siempre en el futuro. Gésed, misericordia. En esta dimensión nos encontramos en la parte emocional del árbol de la vida. Aquí se encuentra la misericordia, tanto con uno mismo como con los demás. La misericordia es compadecerse de los sufrimientos ajenos, de las miserias y los dolores. Es sentir empatía con el otro y accionar para reducir ese sufrimiento. Más que un sentimiento es una predisposición a la acción, tales como la amabilidad, la ayuda, la asistencia al necesitado, el perdón, la amistad. La misericordia es esa capacidad de dar, y dentro del dar, lo más elevado que podemos dar es la vida. Tal es así que el mayor acto realizado por el EINSOF fue el de replegarse para dar existencia a este mundo finito. El mundo existe gracias a la misericordia. Si Dios no tuviese misericordia con nosotros, entonces no quedaría ni uno vivo. Ya que si se pone riguroso, no hay ninguna persona que no haya cometido faltas. Pero en el acto de recibir, también estamos dando. Pero, ¿qué damos? Estamos dando a la otra parte la posibilidad de dar, lo cual genera una gran felicidad y permite que el sistema siga funcionando. Por ejemplo, si una persona nos hace un regalo y nosotros no lo aceptamos, no solamente estamos dejando de recibir, sino que además estamos impidiendo que la otra persona dé. El secreto es que debemos dar para poder seguir recibiendo. Es como la serpiente que se muerde la cola, es un ciclo que se retroalimenta. Uno de los desequilibrios que podemos encontrar en esta dimensión es la culpa, aquella cosa que nos señala, que nos acusa, que nos pone en el punto de mira y no nos deja levantar la vista. La culpa que nace por el propio perfeccionismo, que es la no aceptación de nuestros límites, de nuestra imperfección. El hecho de cuestionar y no aceptar que somos seres limitados es cuestionar la obra de Dios. Por este motivo, es necesario tener misericordia, primero, con nosotros mismos, perdonarnos, querernos, a pesar de nuestras imperfecciones. El otro desequilibrio tiene que ver con los demás, con tener demasiada misericordia y dar sin límites a aquellas personas que pecan de tanta bondad porque en realidad no se están valorando lo suficiente. Si tienes misericordia con los demás pero no contigo, entonces te estás humillando. El equilibrio en esta dimensión nos pide un balance entre el dar y recibir. Ambas acciones son igual de importantes y, por el otro lado, el perdón hacia nosotros mismos y las personas que nos rodean. Tener en cuenta que vivimos en un mundo imperfecto con ciertas limitaciones pero, aún así, podemos amarlo que vivimos en un mundo qualify Gracias por ver el video.